Informarles que de los 127 casos atendidos de intentos, estamos hablando que el 60% son menores de edad. Entonces, si hacemos cuentas, si no estuviéramos haciendo nada de prevención, no serían 6 seguramente, ahorita serían más. ¿Qué nos indica eso? Que tenemos que trabajar en las familias, que tenemos que trabajar como sociedad, que tenemos que involucrar a los profesores, a los padres de familia, porque son quienes tienen la principal oportunidad para detectar los primeros problemas o cambios emocionales o conductuales en sus hijos. Y además son quienes mejor los conocen. Eso es lo que tendríamos que hacer. Si se están registrando en edades más tempranas, quiere decir que tenemos que trabajar más con la familia, y la familia tiene que involucrarse, volvemos a lo mismo, en la solución. Y esto no nada más es de las instituciones, por esto que acabamos de decir, es de las familias, es de la sociedad en general. Cada año es diferente el comportamiento, aunque la tendencia es la misma. Me refiero a que haya rachas en donde hay suicidios, de repente hay semanas en las que casi no hay, casi no se registran. Pero el objetivo es no nada más poder cubrir el municipio. Yo creo que ya todo nos queda claro de que el programa está funcionando, pero si lo podemos empezar a echar a andar en otros municipios, pues vamos a poder abarcar todavía mucho más nuestras acciones de prevención. Es ahí donde también quiero dar el reconocimiento a lo que viene siendo el presidente municipal, al doctor Esteban Villegas, también a la licenciada Silvia Rangel Orona, presidenta del municipio de Simón Bolívar, porque han sido quienes han levantado la mano de forma inicial, en donde quieren que se implementen este tipo de medidas, y no nada más que se implementen, sino que se han involucrado y han apoyado en todas estas acciones. Por el momento sí, nuestro objetivo es que se vayan sumando cada vez más uno de estos, de todos los municipios, principalmente los que están registrando suicidios.